John Banguera, el jugador que metió ese autogolazo, que no lo entiendo. El peor blooper del año, vamos a pensar así. O sea, no solo es el autogol, Guti, es como él reacciona después del gol, supuestamente desconsolado, triste, cubriéndose la cara, casi llorando, me pareció sobreactuado. Lo hizo todavía más sospechoso, como él supuestamente reacciona al gol, esa tristeza tan falsa que mostró. Se estaría riendo del billetico, ¿será? Y agrégale a eso, Karina, que él generó un penal para Pasto, en el mismo partido. Es que míralo bien. Bueno, podemos mostrar las imágenes para la gente que nos ve por YouTube. ¿Qué pensaba él? ¿Que pateándolo hacia enfrente lo iba a sacar del arco? Es que la jugada es tan particular, porque el jugador de Pasto remata, del arquero la rechaza, y el jugador no estaba ni mal perfilado. No, el arquero hubiese recogido esa pelota fácil. ¿Tenía que meterse para patear la bola? El defensor central no tenía que hacer nada, simplemente dejar que el arquero alcanzara la pelota y ya, no era una jugada complicada. Estas cosas, Karina, son para mí el argumento para cambiar el sistema de fútbol. El sistema que tenemos le abre la puerta a la maldad y a la trampa. Y puede ser que personas como Jorge Bermuda, que lo tuvimos hace poquito, desfieren conmigo en esto. Pero, perdóname, no podemos tener, continuar con un sistema de liga que premia la maldad, la trampa y los equipos mediocres. Ya no más. Esto no puede ser, porque el argumento de Jorge Bermuda es que esto es lo que anima a la gente a ver su fútbol. Que este sistema es lo mejor para los ratings. No, este sistema es lo mejor para los canales de televisión. Pero no es lo mejor para el consumidor. Y puede ser que la gente vea este sistema ahora. Pero, ¿cómo le vas a convencer a un niño que ha crecido viendo más el Real Madrid y el Barcelona, que debería mirar y ver su liga local cuando ocurren estas cosas tan extrañas? Y la verdad, que se tenga que jugar en estadios como el de Will. Eso es una vergüenza. Así es.